Bienvenidos a una nueva edición de Pulso Panoramas de Evasión. Para este fin de semana tenemos un encuentro en el Club Ecuestre de Santiago Pepper Cheese, además de Paula Bourmet y por supuesto el Circo du Soleil. Todo esto y los detalles nos los trae la periodista de Evasión, Macarena Sari. Maca, ¿qué tal? Hola Antonia. Hola, partamos con, para los amantes de los caballos, la comida también, va a estar bueno el Club Ecuestre. Este fin de semana se realizará específicamente el domingo la primera versión de fin estampa un encuentro de caballos de paso que incluye también moda alimeña y gastronomía también de la zona de Perú. La actividad se llevará a cabo en el Club Ecuestre Santiago Pepper Chase entre las 11 y las 18 horas. Estará la diseñadora peruana Claudia Bertolero que presentará su nueva colección inspirada de las monturas y aperos de caballo peruano de paso. Otro de los atractivos será el área gastronómica conformada por dos restaurantes que ofrecerán distintas especialidades peruanas como aperitivos, ceviches y postres. Para los niños habrá juegos inflables y carritos de dulce. La música también será protagonista con el grupo Cajoneros de Yungay compuesto por 30 músicos expertos en cajón peruano. Bueno, ya invitamos a todos a este encuentro ecuestre, gastronomía, cultura, moda y todo este domingo en el Club Santiago Pepper Chase. Algo diferente, algo bonito y además los días parece que van a estar para salir de la casa. Claro que sí. Bueno, y para los que solamente quieren comer y disfrutar de un plato gourmet está la Feria Paula, ¿verdad? Sí, bueno, con el concepto hecho en casa, este fin de semana y hasta el domingo se extenderá la Feria Mercado Paula Gourmet que nuevamente se encontrará en el Parque Araucano y trae muchas novedades. Más de 120 expositores, entre los que se encuentran marcas de quesos, licores, mostazas, cervezas, cecinas, pastas, aliños y un sinfín de sabores y fragancias. Una de las cosas más esperadas es el duelo culinario que enfrentará a Coco Pachesco con el chef suizo Simón Buehler. El horario de la feria es de 11 a 23 horas y el domingo se extenderá hasta las 20 horas. La entrada cuesta 5.000 pesos y con el Club La Tercera tiene un 20% de descuento. Así que invitamos a todos los fanáticos, los más golosos, los cibaritas, para que vayan a esta Feria Mercado Paula Gourmet. Riquísimo. Y por último está un show infaltable, ya ha visitado varias veces nuestro país, Cicuzole, pero esta vez viene con un espectáculo nuevo. Ya está en Chile la compañía Cicuzole, que se presenta por cuarta vez en nuestro país y esta edición es Barecay. En las ocasiones anteriores mostró Santimbanco, Alegría y Kidam. El show estará en nuestro país hasta el 9 de diciembre y relata la historia de un joven que cae del cielo y aterriza en un bosque mágico, lleno de criaturas y experimenta extrañas aventuras. Las entradas se pueden adquirir a través del sistema TICETEC y van desde los 21.000 pesos. Así que un panorama distinto para los que quieran ver un espectáculo realmente a nivel internacional. Muy, muy bueno, Antonia. Sí. Bueno, Maca, muchas gracias por tus panoramas. Gracias a ti. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en esta nueva edición de Pulso Panoramas de Evasión. Que lo pasen muy bien. ¡Gracias!